Salimos a buscarle, no quiero andar pa' todo Yo no te gasto, comparte el relato Lo veo, a veces el pastel es un trato Te pago, te pago, por el nieto Ey, te pido el trato Estamos las dos de los Paco Los barotas de pesta por su aporto Te lo tomo que se le acabo el trato La pachina está hecho Y te dejo oro pa' tuyo maco Todas las que bajan, miran todo el abuso Pa' chile, pa' hacerlo a trato Ey, ey, montaña y niña están ahí contando el money Buscándole festivo Pura Jordón, dejámosle arriba Pa' hacer billetes, siempre andámos activos Esto es real, yo canto lo que vivo Siempre positiva Una corona y tengo que seguir joseando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Los estando y le disparamos a tu bando Los que entiendan que aquí no estamos jugando Una corona y tengo que seguir joseando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Los estando y le disparamos a tu bando Los que entiendan que aquí no estamos jugando Salimos ponemos tan en el car Entramos a la Gucci y trajimos pa' gastar Y si me gasto todo me salgo a parquear Pa' que los mal hablo no se pongan a hablar Andamos en el yaguar, yo te paso a buscar Tengo parilla cusa, puro estar Tú pareces 4star, entonces puedes entrar Tenemos pa' flotar, también pa' fumar Puro positivo salimos a generar No me hablen pa' wear Háblame de plata, por mi hermano yo pongo la guata Aunque te arrastre no la vayas a sacar barata Una bala pasiva directo pa' tus patas Y nos jugamos aplazamos a los gusanos Todas las plazas ni vertimos de panas La duplicamos y los ángeles de arriba Nos protegen de los malos tranquilitos Que en la tierra el enemigo les disparó Y con lo que pasa se peinan todos y todos hablan de nosotros No estamos pendientes a los del otro Balas a los willens salimos con todos los monstruos Tiren la vela a mis locos, yo nunca me frustro Y aunque el corona es la vuelta Yo voy a seguir barqueándome No importa, voy a seguir buscándome Aunque la mira de estos giles está secheándome 24-7 estamos también Y si tienes tema, le damos problema Estamos limpiendo donde esto se quema Llegamos al club pa' gastar la pena Yo no quiero judas ni la última cena Y sin coro no tengo que seguir joseando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Todos estando y le disparan más tu bando Porque entiendan que aquí no estamos jugando Uno coro ni tengo que seguir joseando Yo sé que de mí ustedes pasan hablando Todos estando y le disparan más tu bando Porque entiendan que aquí no estamos jugando Nos calentamos para la lolo Hablamos de plata, hablamos de negocio Ahorita en real yo nunca lo hablo Y matamos a los gusanos Pegando los temas con flyers Seguimos moviendo droga en la calle Si sé que fundes yo voy a hacer Que esta me traje la zona es mía Tengo controlado el baile Y no lo intenten Que la palestra no falle Activo pa'l crimen Yo soy un gaster no me subestimen Aquí matamos como si fuera en el cine Mil letras estos cantantes deprimen De menos que me enseñaron a ser Juro que cortamos nos costó ir así Descoronamos Valió la pena todo lo que nos paqueamos Muchos la pasamos Dejamos los gramos Y ahora en los kilos andamos Tengo controlados No tengo que seguir ¿No es que decir está pasando por esto? Estoy disposed por esto Estoy disposed por esto Mor Uhr se ven quien Being경 Tony no tenemos any Contanto el money Pero you don't you put me Ya entienden que aquí no estamos jugando Be view Gracias por ver el video.